Hoy tenemos una receta especial para la mantis Pizza a la zancudí Y lo mejor de todo, a domicilio Ahí la acerqué y empezó a mirarla Hasta que agarró su pedazo de pizza Y empezó a comerla como nunca Gracias biólogo De nada pequeña mantis Estaba como para chuparse los dedos Espero te haya gustado